Estamos desarrollando en estos últimos días, ya que nos queda una actividad intensa, tenemos muchas expectativas, todo indica que a partir del 25 de agosto próximo, Río Tercero va a comenzar un camino distinto, en donde prime la transparencia, donde prime el sentido común y principalmente la conducción de un equipo que tiene un proyecto sustancial para beneficio de Río Tercero. Así que en ese orden estamos muy abocados intensamente en estos últimos días de campaña, por supuesto. Pedro, en relación al Tribunal de Cuentas, ¿cuáles son los desafíos que se les presentan? Bueno, ¿ustedes ya tuvieron presencias como espacio político en ese lugar y aspiran a seguir teniéndolo o realmente, bueno, ser gobierno? Sí, la aspiración principal es ser gobierno, por supuesto. Desde la posición que me toca representar en esta oportunidad, es de una total garantía, o sea, generar una garantía de transparencia sobre los actos administrativos del gobierno, ya sea desde el lado de oficialismo que nos va a tocar eso, pero si no es eso, garantizar la transparencia de los actos administrativos, principalmente con total rigurosidad para que los esfuerzos de los vecinos de Río Tercero se vean traducidos en cuestiones serias, decentes, y que tengan control certero y real de lo que transcurre en ese ámbito. ¿Cuáles son los aspectos que ustedes consideran más urgentes, que les gustaría cambiar o que aspiran a hacer de modo diferente? Mira, principalmente nosotros concebimos el Estado municipal de acuerdo a un espectro de modernización, en donde el acceso a la información pública sea para el ciudadano de fácil llegada. Para eso hay que generar un montón de condiciones, lo cual estamos totalmente dispuestos porque nuestro gobierno se basa en esa estructura. Pero más allá de eso, hay una cuestión que no podemos ser a esquivos, que es la necesidad de generar fuentes genuinas de trabajo. Tenemos un desarrollo totalmente pensado y a disposición de la sociedad para poder trabajar sobre eso con total seriedad. Es una apuesta muy fuerte que vamos a hacer sobre eso. Cuestiones de salud también, la desprotección que hoy tienen nuestros niños los fines de semana, nuestros abuelos, hay una apuesta muy grande sobre eso. Es totalmente viable y lo vamos a desarrollar. Hay un factor, un conglomerado de cuestiones que vamos a poner al servicio de la ciudad para que realmente tenga un cambio significativo a la calidad de vida del vecino. Lo que apostamos es que las decisiones que tomemos a partir de diciembre generen cambio en la calidad de vida del vecino. Es una apuesta muy importante. Pedro, en relación a lo que se viene, a que la gente tiene que volver a las urnas en un año que ha ido muchas veces, ¿qué le dirías al votante por qué realmente proponer y por qué seguir este cambio? La participación del ciudadano es fundamental. Es fundamental porque después quien tiene la potestad de tomar las decisiones por nosotros se tiene que sentir comprometido por el respaldo que le dio el vecino. Entonces, debemos participar. Es muy importante, más allá de que en el transcurso del año hemos tenido ya varias elecciones, pero la persona que entra a gobernar Río Tercero a partir del 10 de diciembre tiene la responsabilidad de cambiar la situación real de la ciudad. Entonces, tenemos que tener la conciencia cívica de la participación, de acompañar a una u otra idea, pero la obligación de poder delegar esa responsabilidad en el proyecto más concreto, más certero y más potencial para la ciudad. Es muy importante que podamos asistir a votar. ¡Gracias!